Hola, buenas tardes. Sí, yo soy Carmela. Gracias a Zoraida por presentarme, nuestra asesora de CEP de Castilleja. Y bienvenidos a las jornadas provinciales de plurilingüismo y vamos a empezar con la iniciación a eTwinning. Como veis, este curso está destinado a conocer eTwinning, a conocer su aplicación en el aula y cómo podemos utilizarlo. Las plazas son 80 para profesorado de primaria, de infantil, de bachillerato, de secundaria y de ciclos formativos. Los objetivos son básicamente cómo aprender a utilizar esta plataforma, para qué, cómo la vamos a usar de una forma efectiva y cómo podemos llegar a introducir mucha innovación en nuestro centro. Las sesiones son dos, de dos horas y media cada una, hoy es la primera, y se certifican cinco horas a través de Seneca. El contenido es el que tenéis en la ficha, que se os ha enviado antes por correo electrónico. Si alguien quiere leerlo más detenidamente, yo mandaré el enlace a través del chat y puede consultar la presentación cada vez que quiera. Leed, por favor, las observaciones, porque el formato online es muy diferente al formato presencial y hay que tener en cuenta algunas cuestiones. En cuanto a los criterios de evaluación, son obligatorias la asistencia a las dos sesiones, a la de hoy y a la del día 25. Y bueno, en cuanto a mí, pues ya me ha presentado Zoraida, soy una friki de los proyectos europeos, creo que es muy enriquecedor y no tengo más que añadir. Vamos a empezar con la primera sesión. Y se me ha ocurrido hacer una encuesta y ver a qué tipo de audiencia tengo enfrente, en el otro lado del ordenador, para hacerlo un poco más personal. Luego veremos los resultados, por favor, participad si podéis. Y así vemos el tanto por ciento de gente que conoce eTwinning, que ha trabajado en eTwinning o quien no tiene ni idea. Tenéis el código QR y el enlace, los dos funcionan. Vamos a empezar. Mirad, eTwinning es la composición de, en todas palabras inglesas, electronic twins, que electronic es como e-mail, e-book, y twin en inglés significa gemelos, con lo cual es un hermanamiento electrónico. Son hermanamientos escolares, son proyectos colaborativos online y las bases pedagógicas son muy parecidas al aprendizaje basado en proyectos, con dos detalles significativos. Uno que aporta dimensión europea y otro que es necesario el uso de las TICs para la realización de actividades y para la comunicación, lo cual enriquece muchísimo a un proyecto de trabajo colaborativo que se lleva a cabo en un centro de manera interna. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Pues necesito básicamente una idea, para eso tenéis los modelos, los kits en la página de eTwinning.net, también en eTwinning.es, el blog del Servicio Nacional, tenéis muchísimas propuestas. Y luego, ¿qué necesito en mi centro? Propuestas de mejora de mi centro. ¿Qué es lo que necesito innovar? ¿Qué es lo que necesito mejorar? Por supuesto está registrado en eTwinning el apoyo de mi equipo directivo, informarles también de que vamos a hacer ese proyecto. Un centro escolar socio, a ser posible europeo, como mínimo. Pueden ser todos los que queráis. Y para ello tenemos que hacer contactos. Ya os explicaré cómo. Hace falta mucha creatividad y lo podemos hacer solo, es decir, yo desde mi área o en compañía. Es decir, con otros docentes de mi misma área o con otros docentes de distintas áreas. Y podemos hacer un proyecto intercurricular. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Dejo aquí enlaces a las redes sociales de eTwinning. Y seguimos el próximo día. No faltéis. Un saludo.